¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojonean? Ha salido un nuevo tema de Anuel, chacho, pero que rompió. Chacho, no se olviden ahí que en Spotify, sí, 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 escuchan música por Spotify, la playlist que está rompiendo ahora Spotify, Coreano Locomix, ahí les voy a pasar el link, ok. Aquí los temas salen antes y todo, ¿sabes? Aquí, Coreano Locomix, si escuchan música por Spotify, Coreano Locomix, ok. Y sí, sí, tenemos otras playlists ahí, Coreano Locomix Chile, que está rompiendo los mejores temas de Chile, Coreano Locomix Top 50, les voy a pasar el link en la descripción del vídeo de las playlists, porque hay como 5.000 playlists pirateadas del Coreano Loco y para que no estén siguiendo otros chungos. Pero sí, 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 eso. Y sí, cabrones, ya en verdad, sí, estoy grabando este vídeo porque reaccioné ya al... Dios, pero en verdad, esto es un temazo. Más rica que eres, esto es un temazo, ¿eh? Temazo, ¿sabes? Y al final la rompió el outro, ¿sabes? Pero sí, yo ya lo reaccioné, ya lo grabé, solo que como ustedes sabrán, todas las reacciones de Anuel me las tumban, ¿sabes? O sea, me tumban todas las reacciones de Anuel, no es porque no quieran, no es porque no reaccione, sino es que me las tumban, ¿sabes? Entonces, nada, les voy a... Entonces, les voy a enseñar, ¿sabes? Para los que quieran ver la reacción, ¿no? De los temas de Anuel, porque sé que hay mucha gente que lo quieren ver y tal, les voy a enseñar cómo, ¿sabes? Si ustedes van ahí a los vídeos míos, en la descripción del vídeo, ¿sabes? Van a ver, ¿sabes? Van a poder ver, esperen, ¿no? Si, por ejemplo, van a un vídeo mío y si van a un vídeo mío ahí, ¿no? Dios, loco, esta reacción ya tiene casi un millón de vídeos, Dios, loco, se fueron sin mí. No, pero en este, por ejemplo, este vídeo, en la descripción del vídeo, tiene ahí todas las redes y eso, y abajo pone Discord, Discord, ¿no? Entonces, si van al Discord, ¿no? Les va a abrir el Discord, si ustedes tienen Discord, pues van, pues este es el servidor nuestro de Discord, ¿sabes? Y aquí, ¿sabes? Como verán ahí, ¿no? Estas reacciones bloqueadas, que son las reacciones que me tumban de YouTube, ¿sabes? Y después, aquí me pueden pedir reacciones que ustedes quieran, las reacciones que ustedes quieran, me las piden aquí, que siempre estamos ahí activos mirando. Pero, sí, 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 si van aquí, ¿no? A reacciones bloqueadas, ¿no? Sí, 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 esto es exclusivo en Discord, ¿oyeron? Entonces, van y aquí está, aquí está el de Anuel Hoodie también. En verdad voy a, en verdad tenemos otras reacciones de Anuel. La de con Mesía también la tenemos, que la vamos a subir, ¿ok? El de, si yo me muero, están todas aquí. Y este también, el de, el de KRIMJ y Karol G, también la tenemos ahí. O sea, que este no lo, este no lo tumbaron de Viña del Mar, tal, ¿no? Que andan, señores, andan ahí tocando los cojones, ahí las disqueras y youtube ahí, pero nada solo para dejarles saber que no es porque no quiera reaccionar a los temas de Anuel que había gente tirando chacho, ¿por qué nunca reaccionaba a los temas de Anuel? no, chacho los temas de Anuel es lo primero que yo reacciono cuando salen que me gusta mucho lo que está haciendo últimamente pero no me la tumban dicen, pan reacción el coreano loco, fuera bloqueado, fuera youtube entonces, sí, sí, sí y no solo el de Anuel, hay muchas veces pues hay reacciones en especial los de Sony los de Sony, los que saben saben, los que salen de la disquera Sony casi todos son bloqueados entonces espero que lo comprendan que no es porque no queramos reaccionar no es nada de eso sino simplemente que nosotros reaccionamos pero no siempre nos las tumban y he tenido que grabar este vídeo para sí, sí, sí para que no haya malentendido para que sepan también sepan que ahí en en Discord está todo y sí, sí, sí es que la única forma porque en Instagram también probamos pero en Instagram también nos las tumban muchas de las veces entonces nada eso señores y nada mis queridos si ven ahí gente que están perdidos de por qué no reacciono y tal, ustedes les responden como siempre hacen que veo que siempre ahí entre ustedes se responden y eso en los comentarios entonces nada se les quiere y nada vayan ahí a Discord que en Discord va a estar ahí la reacción de Anuel ok pues nada señores eso os quiero